Julio Iglesias Jr. y Charisse Berhardt se separan. Tras casi dos décadas de relación y apenas unos días antes de la celebración del Día de los Enamorados de 2021, trasciende la noticia de la ruptura de una de las parejas más sólidas del panorama internacional. Ocho años después de su boda, Charisse ya habría presentado la demanda de divorcio en Miami en el mes de agosto y desde entonces ambos estarían intentando llegar a un acuerdo. La suya es una historia de amor que comenzaba en el año 2004, cuando el hijo de Julio Iglesias sentía un auténtico flechazo al coincidir con Charisse en un restaurante de Miami. Desde entonces, ambos se volverían inseparables. Durante su noviazgo, Julio y Charisse protagonizaron numerosos reportajes para la revista Hola. En una entrevista exclusiva con la publicación, el propio Julio confesaba en marzo de 2008 que Charisse era la única mujer que podría llevarle al altar. Dos años más tarde, la pareja anunciaba su compromiso. La verdad es que después de ya tanto tiempo juntos hemos decidido, ¿no? Casarnos, sí, no sé, crear una familia. No tenemos prisa tampoco para tener hijos tan rápido, pero sí, nos encantaría, no sé, tomar ese siguiente paso, ¿no? Show me the ring, Charisse. ¿Este es el anillo? Un anillo, ese es el anillo que le regaló a ella, le gusta las cosas simples y la verdad es que es un anillo muy bonito. ¿Qué son? ¿Brillantes y...? Bueno, no sé lo que sea de eso. Bueno, lo compré, lo compré en el rastrillo. ¡Anda, mira! Lo compré en el rastrillo, a buen precio, o sea que perfecto, me salió bastante bien. Aunque Julio y Charisse anunciaban su compromiso a principios de 2010, la boda no se celebraría hasta finales de 2012. El lugar elegido sería el Palacio del Rincón, en España, una majestuosa finca propiedad del Marqués de Griñón, el padre de Tamara Falcó. Allí se darían cita los padres de Julio, Isabel Preissler y Julio Iglesias, para ver cómo la pareja sellaba su amor. En su gran día, Charisse apostaba por un espectacular vestido de encaje de pronovias con escote en V y corte imperio. No sería su único traje de novia, ya que cuatro años después de su boda, el matrimonio continuaba tan enamorado que decidía renovar sus votos en una romántica e íntima ceremonia. Sin invitados que lo presenciaran, Julio y Charisse volvían a darse el sí quiero, pero esta vez en Estados Unidos, a orillas del lago Tajoé. Nuevamente radiante, con un bohemio vestido de la diseñadora Charo Ruiz, Charisse lucía así de bella en un reportaje exclusivo para la revista. A pocos días del 14 de febrero de 2021, el propio Julio Iglesias Jr. confirmaba a Ola su separación. La hora Ola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Ola TV?